Conjuntamente con la gente del autódromo y la Secretaría de Energías Renovables pensamos en convocar a distintos actores del mundo de la automoción. Y la automoción es un concepto de un sentido amplio, que no tiene que ver tan solo con la industria automotiva, que nos lleva directamente a pensar en eso, sino que lo que engloba en realidad es un conjunto de actores industriales, empresariales, del mundo del conocimiento, del mundo académico también. Y por supuesto a ellos que tenemos la responsabilidad laboral en el Estado, la idea es finalizar todo eso, hacer una fuerza común con todos y construir este polo de la automoción que lo que propone en realidad es pensar la industria que viene, es desarrollar localmente la industria que viene. Porque nosotros entendemos todos los actores que forman parte que realmente podemos ser muy competitivos. Y a eso, digamos, a las industrias que ya existen, o sea, la clásica industria automotriz, los autopartistas, también un actor fundamental son los desarrolladores, digo, para el automotrizismo de competición, que son los que están en la vanguardia del conocimiento y las tecnologías. Bueno, todos juntos creemos que podemos ser competitivos para la industria de la automoción que viene, ¿no? Todos tenemos mucha cultura. Es un poco eso, eso es más o menos lo que me estaba preguntando también, digamos, de que se aunan varios actores, sobre todo lo de innovación, digamos, donde un país, incluso una ciudad bien fierrera de los viejos, digamos, se tienen que no solo ayornar, sino aunar para trabajar en conjunto, ¿no? Claro, y en esto, digo, por ejemplo, los autos hoy son realmente, tienen un componente de esfuerzo altísimo, y eso implica también asociarnos con el polo tecnológico, que también estuvo presente en el lanzamiento del polo automoción, que son dos polos que son complementarios para esta industria. Y así, hay mucha gente que no viene de la industria automotriz, que no viene del automovilismo de competición, que serían los dos actores más importantes, y que viene de otras industrias. Lo que están reconfigurándose, y que a la vez, digamos, están generando spin-off, nuevas unidades de negocios, para acercarse a esa industria. Caso paradigmático de motores cerveños, que históricamente han desarrollado motores, han desarrollado bombas, y hoy está construyendo una unidad de negocios para motores eléctricos para la movilidad. Y así, digo, tantísimas otras empresas que están trabajando, plastiqueros, bueno, una industria que tiene que reacomodarse como la carrocera, y que puede ser importantísimo el impulso que le dé este polo de la automoción a esa industria, pensando en la movilidad y en el transporte de pasajeros también, ¿no? Una movilidad sustentable para el transporte de pasajeros. Bueno, tenemos tradición, qué sé yo, empresas como la Centur, como Rosario Bus, que también han estado presentes. Digo, hay una intención muy clara y muy marcada de desarrollar un nuevo polo, y eso para nosotros es muy importante porque es un poco lo que soñábamos, y tuvimos una presencia enorme, tuvimos una presencia de cerca de 180 participantes en el evento, con una diversidad absoluta. Estuvo presente Juan Manuel Díaz, que es el diseñador del Audi R8, de varios Audi, y de los Ferromeo Mito, de un Rosarín y demás, que es un poco uno de los padrines, un poco de este polo de la automoción. Es lo que dicen, su proyecto es un proyecto de punta, a nivel global. La idea que están planteando es lo que están intentando desarrollar paralelamente en Europa fundamentalmente, ¿no es cierto? También en Estados Unidos. Pero acá hay componente, el componente es que está el Estado presente. Eso quería preguntar un poco de Juan Manuel Díaz, digamos, un Rosarín, sobre todo, que estuvo en el diseño de un Audi, y la verdad que es sumamente halagador, digamos, para la ciudad. ¿Cómo es atraerlo un poco y decirle, bueno, sumate a este proyecto? ¿Desde qué lugar hace eso la municipalidad? Mirá, nosotros entablamos una relación, diría que casi cotidiana, con Juan Manuel y con tantos otros rosarinos que están en distintos lugares del mundo, porque creemos que justamente ellos tienen mucho para aportarle a la ciudad, aunque sea viviendo en la lejanía. Este es el caso de Juan Manuel, con el que estamos trabajando en varios proyectos, y uno es este porque a él lo implica directamente. ¿Es cierto? Él es un diseñador líder a nivel global, uno de los 6 o 7 más importantes del mundo, y no solamente que es un diseñador de autos, sino que es un tipo que está muy comprometido con el gusto automotriz, y más particularmente con la movilidad eléctrica, la movilidad híbrida, la movilidad sustentable. ¿Es cierto? Sí, en el tema que venimos hablando justamente, en el tema de la movilidad sustentable. ¿Hay algún proyecto a futuro que me puedas comentar? Mirá, hay varios. Aquí tenemos empresas como Gringo, por ejemplo, que está desarrollando un triciclo eléctrico, que el polo de la automoción va a ser vital, digamos, para que eso prospere. Tenemos empresas como Tinex, que están desarrollando un proyecto de hibridación para bicicletas. Tenemos, como te decía, Martore Cerbeñi, que está trabajando con algunas, digo, en conjunto con varias fábricas de bicicletas para desarrollar una bicicleta eléctrica. También desarrollada aquí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario y demás. Tenés, bueno, nosotros estamos por lanzar el bus híbrido en 20 días, digamos, más o menos. Es un proyecto íntegramente rosarino de tecnología de punta, digamos. Con lo cual, digamos, hay muchos, qué sé yo, hay proyectos como, inclusive se llama Rival, que es un auto súper deportivo, pero eléctrico, que se está desarrollando con todos desarrolladores de acá. Y después hay algo que también es, digo, una de las cosas más interesantes, que es el cruce industrial. El cruce industrial. Las automotrices, y más particularmente el automovilismo de competición, genera tanta tecnología, y tan interesante que esa tecnología se traslada, se muda a otras industrias, ¿cierto? Lo que se trabaja, ejemplo, acá tenemos a Nino Posi. Nino Posi es un histórico desarrollador de frenos y amortiguadores para el automovilismo de competición, más alto a nivel argentino y mundial. Ese flaco, además, está desarrollando frenos, frenos, con la misma tecnología que usan para los autos de carrera, frenos para los generadores de energía eólica de la Antártida. Y está trabajando, por ejemplo, en el tren de aterrizaje del desarrollo del Papa 3 del avión argentino. O sea, ¿cómo se trasladan de este tipo de industrias a otras industrias? ¿Por qué? Porque, en definitiva, es innovación, la tecnología y el desarrollo que se aplica a todo esto. Bueno, yo calculo que todo esto también es parte de un puntapié inicial de algo mucho más grande, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Nosotros, para muchos es difícil dimensionar de lo que estábamos hablando, pero estábamos pensando en generar, en revitalizar una vieja industria, una tradición de la industria automotriz, pero con tecnología de punta y siendo competitivos a nivel global, ¿no? Y esto no estamos hablando de más ni menos que de trabajo de calidad. Exactamente. Y aparte, sumar actores de distintos ámbitos, digamos, como hace siempre. Claro, y armarlo colaborativamente, con un esfuerzo público, y lo significativo de esto es que es el único modelo, digamos, de esta naturaleza del país que está pensado con un esfuerzo y con una sinergia público-privada. Y eso es lo fundamental. O sea, ámbito del conocimiento científico y académico, ámbito del Estado local y provincial, en este caso, con todos sus desarrollos técnicos y tecnológicos, como la DAP, el INTI, etcétera, y los privados, con toda su diversidad, los de competición, los autopartistas, los carroceros, y además los que se suman a la industria desde otras experticias, desde otras industrias. Con lo cual es una cosa hiper complementaria y la verdad que tiene una perspectiva impresionante, una perspectiva maravillosa y un nivel de potencialidad que para nuestra región es fundamental. Lo interesante de esto son los cuatro ejes de trabajo, los laboratorios de innovación, el centro de ensayos y homologación y certificación de normas, que es muy importante, son dos ámbitos físicos muy importantes. El laboratorio no es otra cosa que un co-working, que un espacio maker para todas las industrias locales, a un nivel, digamos, mucho más alto. Y hay un eje que también es muy interesante, que tiene que ver con la capacitación y la formación de los recursos. No hay reconversión industrial si no reconvertimos a la masa de trabajadores, sino formamos a los trabajadores necesarios para la industria. Con lo cual eso es muy, muy importante. Y hay mucho para formar, mucho para educar. De hecho, todos estos monstruos, como te decía, Juan Manuel Díaz, Sergio Rindland, tipo que están en la Fórmula 1 hace muchísimos años, son tipos de acá, Pagani, digo, gente muy importante en la industria automotriz mundial, bueno, van a ser de alguna manera los tutores y los mentores de estos espacios de formación que necesita tanto la nueva industria, ¿no? Y bueno, y lo último, el último eje es muy importante también que tiene que ver con la cultura de la automoción en la región. Que son los jovistas, que son los coleccionistas de autos, que son los que también de alguna manera van generando cultura para que, nada, para que también esta idea de aquello en lo que nos movemos sea parte de nuestra vida de otra forma, no tan solo como forma de movilidad, sino también con formas de estética, formas, digo, una multiplicidad de formas que están buenas y que a la gente les interesa mucho y que los atrae para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!